Muy buenas familia, bienvenidos a este nuevo vídeo, ya veis que aún estoy en proceso de mudanza, ya veréis todo el tema de la mudanza a un nuevo país, como va, pero bueno, perdonadme la calidad, que estoy sin micro, sigo grabando con el frontal de la cámara, pero es un tema que me habéis pedido mucho y es porque hice un artículo hace poquito para un diario bastante conocido sobre mi opinión, sobre NoWits, la empresa adquirida por el Chocas, muy reciente de comida preparada. Yo en este artículo decía que de NoWits a Wittaka no había mucha diferencia en ingredientes y en composición, si era más saludable, sí que me parecía un poquito NoWits, un poquito por encima que Wittaka, y eso que Wittaka teóricamente era referente en este tipo de servicio, de alimentación, pero sobre todo en el caso de Wittaka era por el mal etiquetado que tenía, incongruencias en etiquetado que no eran nada legales, entonces supongo que las irán cambiando, pero que no eran nada lógicas esos etiquetados con ingredientes muy confusos, ingredientes no específicos, o sea, una basurilla, que ya os digo, tenéis en mi Instagram, subís ese articulillo, pero igualmente vamos a analizar desde mi punto de vista como doctor en ciencias de edad y oficiales de deporte, profesional en salud, doctorado en la parte médica y de salud, y mi grado en nutrición y experto en nutrición, ya sabéis, siendo profesor universitario, nos vamos a analizar fuera del sabor y la calidad del alimento en sentido organoléptico, sabor, olor y demás, que eso obviamente tendría que comprarlo para consumirlo, y eso es muy subjetivo, no puedo decir, está bueno porque puede estar bueno para mí, estará malo para ti, y al revés, vamos a analizar los ingredientes. A día de hoy, a día, lo estoy grabando el día de mi cumpleaños, 22 del 2, tiene 18 platos en carta, entonces vamos a analizar uno a uno todos los 18 platos, ¿vale? Algo rapidito. Empezamos por un fideuá de rape y gamba, ¿vale? Primero todo, fideo de trigo, fideo de trigo obviamente no es integral ni nada, fideo de trigo, muy básico, rape, gamba, salmorreta, coñora, ajo, aceite de oliva virgen, muy bien, que sea virgen y que no sea un aceite de oliva lampante, tomate frito casero, ¿vale? En ese tomate frito casero se tendría que especificar, entre paréntesis, lo que compone ese tomate frito, pues es un alimento compuesto, que esto lo hace mucho Wittaka, esto está mal descrito en la página web, o sea que hay trabajo del nutricionista o del tecnólogo alimentario para especificarlo bien, si es tomate frito casero, se ha de especificar qué contiene ese tomate frito casero, más aceite, menos aceite, etc. Caldo de pescado, caldo de pescado lo hemos hablado mismo, qué contiene ese caldo de pescado, tendríamos que abrir paréntesis y ponernos ingredientes, pero bueno, esto ya es más etiquetado de la página web que de el alimento, aceite de oliva virgen, bien, igual de apto que el virgen extra, y sal, y luego los alérgenos, está bien, está bien, al final, sí, fideo, o sea, no es un alimento, tampoco lo han anunciado, ni chocas ni reven, como alimentación saludable, dicen que es alimentación, algunas cosas sanas y en otras no, esto no es saludable, porque al final no diríamos una pasta blanca, diríamos una pasta integral, o una pasta de un cereal mejor que el trigo, pero por lo demás, no está mal, efectuando esa pasta. Tikka masala de pollo con arroz, ingredientes, pollo, salsa tikka masala, aquí si es, salsa tikka masala, te pone paréntesis y te pone todos los ingredientes, tomate, caldo de pollo, tendría que poner caldo de pollo, otro paréntesis, pero bueno, no te lo pone, nata, cebolla, garam masala, aceite de oliva virgen, almidón de maíz, arroz, pasta de ajo, coco rallado, aceite de oliva virgen y sal. Ese está bien, está bien, o sea, al final la nata siempre se lleva en una salsa tikka masala y una salsa, sobre todo las salsas indias, te pone garam masala como ingrediente, y no te pone tampoco, paréntesis, y lo que lleva garam masala, cosa que vendría ser un etiquetado incorrecto, pero de ingredientes bien, y almidón de maíz, al final le están dando un almidón de maíz, que no le ven ningún problema para compactar junto con la nata, podrían añadir más nata y no dar un almidón de maíz, pero eso encarecería el coste del producto, pero no lo veo mal, es una buena opción. Pollo con salsa chipotle, otro ingrediente, o sea, otro plato, con tramos lo de pollo, salsa chipotle, hablo paréntesis, aquí te lo pone, te vuelvo a poner tomate frito, cosa que el tomate frito tendría que poner en los ingredientes, aunque sea que te ponga casero, que casero no te lo tendrían que indicar como ingrediente, porque eso no tiene sentido, es como natural, son denominaciones que no preceden. Cebolla, aceite de oliva, aquí el aceite de oliva puede ser el aceite de oliva lampante, sabemos que cuando uno pone aceite de oliva virgen extra o virgen, el aceite de oliva normal puede ser lampante, que es un aceite de mala calidad, con lo cual hay algo que mejorar. Pasta de ajo, no abrimos paréntesis, tendría que poner paréntesis ingredientes de la pasta de ajo, porque no es un alimento único, no es ajo, es pasta de ajo. Chipotle también, tendría que abrir paréntesis y ponerlo. Son muchos los errores en etiquetado que tienen aquí, espero que quizá en el plato no tengan esos errores y sean errores de la web, pero muchos errores. Entonces, pimentón ahumado y comino, bien, patata de ajo, sí, porque es una denominación de un tipo de patata, está bien especificado, pimentón, tomillo, guisantes, cebolla, hinojo, aceite de oliva virgen, muy bien, sal y pimienta. Por lo demás, solo les falta poner el aceite de oliva virgen, que es una pena que pongan el aceite de oliva ahí, y especificar los ingredientes, pero lo demás, todo lo veo muy bien. Y alérgenos aquí te pone ninguno, chapó, muy bien, muy bien, muy bien. También de verdad te ponen contaminación cruzada, puede contener, o sea, que te pone alérgenos ninguno, pero te pone que luego puede estar contaminado cruzadamente, pero bueno, está bien, está bien. Abrimos ahí un poco el panorama de la gente intolerante o alérgica. Otro plato, pechuga de pavo en salsa de mostaza. Aquí vemos que los ingredientes son pechuga de pavo, bien, patatas bien, setas de cardo, perfecto, espárragos bien, mostaza antigua, ponme los ingredientes de esta mostaza antigua. Mostaza de billón sí que se especificaría como alimento, porque es un alimento compuesto aceptado, pero mostaza antigua, que es una mostaza antigua, no tienes que especificar. Nata, margarina, aceite de oliva virgen, romero, sal, ajo y pimienta. Claro, aquí sí ya es verdad que al añadir pechuga de pavo a la mostaza, pues podríamos poner una mostaza un poco más espesa y olvidarnos de la nata y la margarina. Porque si nos olvidamos de la nata y la margarina, en composición sería una opción muy correcta. Con la nata y la margarina, como no especifica el porcentaje, que lo veo bien, porque al final ocultan platos para que no nos copie la competencia, no apasiona mucho, porque al final entre nata y la margarina contiene 17 gramos de propio alimento de azúcar cada plato y contiene 29,7 gramos de grasa. La grasa, obviamente, viene de ahí, viene de las mostazas y de la margarina y de la nata y de la aceite de oliva virgen, que es de los penúltimos ingredientes, con lo cual debe llevar muy poquito, con lo cual debe llevar bastante margarina y bastante nata, cosa que nutricionalmente no me gusta, aunque tampoco lo veo en crimen. Merluza, la marinera, esto justamente lo analicé, como decimos en el artículo de periódico. Merluza, caldo de pescado, no abre un paréntesis, te especifica los ingredientes, con lo cual mal. Gamba, cebolla, ajo, perejil, vino blanco. Añadir vino, ya sabemos que en tema de platos, de cocciones, antes se decía que se eliminaba todo el alcohol, no, sabemos que hay hasta un 5% residual que se queda de alcohol en el plato, con lo cual no me gusta la composición mucho. Sopadata, judía, zanahoria, salsa meri, y aquí ves salsa meri, paréntesis, aceite de oliva, ajo, perejil, te lo especifica, perfecto. Sí que es verdad que aceite de oliva, sabemos que es lampante, con lo cual no me gusta. Y luego ya tiene aceite de oliva virgen, muy bien, sal y pimienta. Mientras el aceite de oliva este lampante y el vino, lo demás está bien, pero ahí ya pecan un poquito más, ¿eh? Marmitaco de atún, caldo de pescado, no te especifica los ingredientes, lo mismo que antes, patata, atún, cebolla, tomate, pimiento verde, pimiento choricero, aceite de oliva virgen, pasta de ajo, almidón de maíz, laurel y sal. Almidón de maíz está como antepenúltimo ingrediente, con lo cual debe llevar muy poquito porque la pasta de ajo lleva incluso un poquito más. Y aunque la pasta de ajo notablemente si te lo explica como ha sucedido en los casos anteriores, el plato en sí no lo veo nada mal. Costilla en salsa de albacoa con patatas gajo, a ver este. Encima te especifican todos los platos las calorías, proteínas, gramos de hidratos y grasas, que está bastante bien. Vale, lleva costilla de cerdo, patatas, salsa de albacoa casera, del cual te especifica tomate frito casero, caldo de pollo y cerdo, cebolla, azúcar moreno y luego lleva aceite de oliva virgen, sal y pimienta. Claro, aquí volvemos a lo mismo. Salsa de albacoa se compone de tomate frito casero. Tomate frito casero, ¿qué lleva? Te la he de especificar por ley obligatoriamente. Y el caldo de pollo y cerdo, claro, no me estás especificando que lleva el caldo de pollo y cerdo. A lo mejor puede llevar glutamato, puede llevar lo que sea, con lo cual, a priori, menos el azúcar moreno, aunque debía muy poquito, porque el azúcar moreno, bueno, azúcar, hostia, el plato lleva 42 gramos, cada 400 gramos, 42 gramos de azúcar y de azúcar es 10 gramos por cada 100, o sea, un 10% del alimento es azúcar, que entiendo que es para salsa de albacoa. Claro, aquí faltan ingredientes, falta información de las salsas, falta mucha información porque un caldo de pollo y cerdo, si lo hacen ellos, por ejemplo, pueden poner el azúcar y no te lo tendrían que especificar. Y que añaden azúcar moreno en vez de azúcar, pues es la misma basura. Con lo cual, aquí se da a mucho azúcar, muchísimo azúcar. No me gusta nada. Vacío de ternera con chimichurri. A ver, esto no tiene que llevar mucha cosa rana. Vacío de ternera, pata, judía verde, cebolla, pimentón del padrón, salsa chimichurri, del cual, aquí te está especificando un paréntesis y los ingredientes, ajo, perejil, aceite de oliva virgen extra, hierbas chimichurri, pinagre, hierbas chimichurri, te da especificar que hierbas. Salsa o meri, sí que te especifica ajo, perejil, aceite de oliva virgen extra, pimienta sal. Perfecto. Un plato top. Muy bien. De macros y de todo. Muy bien. Muy bien. Salmón con teriyaki, salsa teriyaki. Claro, salsa teriyaki se puede esconder azúcar, ¿eh? Lleva salmón, boniato, cebolla, pimiento, calabacín, tomate, salsa teriyaki, ajo, aceite de oliva virgen extra, sal y pimiento. En la salsa teriyaki, como veréis, en cualquier supermercado, trata de abrir un paréntesis y volvemos a decir especificar un ingrediente compuesto en la etiqueta. Sabe especificar qué ingredientes simples lleva. Entonces, aquí vemos que de azúcares tiene 13 cada 450 gramos, con lo cual no debe llevar mucho azúcar, incluso a lo mejor no lleva azúcar en la propia composición de la salsa. Y de ingredientes y de macros, muy bien. Muy bien. Macarrones con chorizo. Pasta de trigo. Si buscáramos un alimento saludable, pues pasta de trigo, obviamente nos olvidaríamos. Buscaríamos una pasta de espelta integral, una pasta incluso de trigo integral, no buscamos esta opción. Tomate frito casero, otra vez el mismo error. Abrimos paréntesis y especificamos qué lleva ese tomate frito casero. No es un ingrediente simple, con lo cual se ha de especificar qué compone ese tomate frito casero. Chorizo, volvemos a mismo, abrimos paréntesis y el chorizo tenemos que poner pues carne de cerdo, grasa de cerdo, pimiento, sal. Se ha de especificar, no puedes poner chorizo, porque con chorizo de un tipo no es el mismo chorizo que otro tipo, entonces se ha de especificar. Carne de ternera, bueno, si no es único tendría que poner ternera porcentaje. Y aquí te pone carne de ternera con lo cual también puede ser otro alimento compuesto. No se especifica. Zanahoria, cebolla, apio, acedito de oliva virgen, sal y pimienta. Muy bien. Muy bien. De azúcar, de este total es 11,3 que es donde me fijaría si en alguna salsa añade más lo normal. 11,3 cada 420 gramos está muy bien. Pero si la pasta es mejorable y chorizo tendríamos que ver la calidad. Si hay algún preciado de sabor o demás. Fusilio al pesto, brócoli, pistacho, ingredientes ponemos al mismo, pasta de trigo otra vez, una pasta la más consumida, pero al final nada saludable ni por su índice leucémico, ni por sus antinutrientes, ni por su composición. Brócoli, leche de coco, bien. Leche de coco tendría paréntesis otra vez. Es que lo cometen tanto en Wittaka como en Nowitz cometen un error garrafa que cualquier nutricionista lo sabe. Esperto en etiquetado. Abrimos paréntesis cuando sea leche de coco y pones agua, coco, sal, por ejemplo. Y aquí no. Cebollas, espinaca, aceite de oliva, aceite de oliva lampante, mal, sal, pimienta negra, pimienta, jengibre, ajo, pistacho, albahaca, limón, aceite de oliva virgen. Y encima los alégenos te los indican, negritos. A eso lo hacen bien pero el etiquetado, los alimentos compuestos aquí se equivocan y por ley están obligados. Espero que le han etiquetado en alimentos a usted porque en la web si luego le han etiquetado en alimentos lo cumplen no hay ningún problema. De macros y azúcar y todo está bien. O sea que bien solo que el aceite de oliva lo mejoraría y la pasta realmente desde mi punto de vista lo mejoraría aparte de especificar los alimentos compostos. Tofu, al curry rojo con verduras. Hay bastante opción dentro de cada vez vegana. Me parece bastante top. Muy bien, muy bien. Tofu, zanahoria, pimiento rojo, ves, tofu es un alimento composto también ponemos al mismo. Te hay que especificar pues coagulante, nigari y sal, cuajo, tal. No te lo especifican pero bueno. Zanahoria, pimiento rojo, cebolla, garbacín, arroz, leche de coco, pasta de curry, pasta de curry, haremos paréntesis y tendría que especificarlo o no especificar otra vez el error. Aceite de girasol, ajo, jengibre, lima, kéfir y sal. El kéfir, volvemos al mismo, kéfir, cuajos, microbianos y sal. Eso simplemente es para que nosotros estemos comunicados de cualquier ingrediente que lleva esos alimentos compuestos y por ley cumple la norma legislativa. Y la pasta de curry tampoco te especifican ingredientes tiene. Y aceite de girasol, vale. Meteo en aceite de oliva virgen tíos, compuestos, con todo lo demás, está súper bien para especificarlo. Y obviamente arroz, pues buscábamos algo saludable, pues arroz integral o un arroz basmati, un arroz largo, mejor que arroz blanco como se ve aquí, aunque lo veo un poco arroz largo, pero bueno, en la foto. Pero bueno, no está mal. Tacos de chili vegano, otro plato vegano, muy bien, soja texturizada, tortillas de trigo, tortillas sería ideal si buscábamos una alimentación saludable y si buscábamos una alimentación general de menú de restaurante normal y corriente que te llegue a casa, está bien. Si buscábamos algo sano, pues obviamente no buscaríamos derivados de trigo. Tortillas de trigo, vamos a ver, soja texturizada, tortillas de trigo son alimentos compuestos, no soja y trigo, no. Entonces, paréntesis y explicamos. Ojalá les pueda llegar esa información a ellos y les vaya bien. Cebolla, ajo, tomate frito casero, tendríamos que especificar qué lleva, pimiento, alubia roja, maíz dulce, pimentón, comino, caldo de verduras, tendríamos que explicar qué lleva ese caldo de verduras, porque ese caldo de verduras normalmente el 90% llevan extracto, levadura, glutamato monosódico y altas cantidades de sal, a menos que estén especificadas. Pues si no, esto lo leemos y decimos, vale, está bien, pero luego puede llevar ingredientes que no son muy recomendables. Aceite olla virgen, bien, chili powder, aquí no entenderán traducido el polvo de chile y sal. Etiquetado, tiene que mejorar bastante, en composición no está mal, menos las tortillas que podrían ser mejorables y el tomate frito casero que no sabemos que lleva, igual caldo de verduras que tampoco sabemos que lleva. Garbanzo con verduras, otro plato vegano, garbanzos, caldo de verduras, tampoco te especifica que lleva caldo de verduras, te pones simplemente en negro porque contiene apio, pero ponme todos los que demás contiene, si es un alérgeno porque está indicado como alérgeno pero no te especifica de que alérgeno. Cebolla, zanahoria, nabo, acelga, pimiento rojo, apio, patata, tomate frito casero que no te especifica tampoco, ajo, laurel, aceite de oliva, lampante, mal, sal, pimentón y almidón de maíz. Almidón de maíz aquí no le encuentro utilidad a ninguna, ninguna, a menos que para que sea que el caldo quede más compacto, pero no añadáis almidón de maíz como último ingrediente, la cagáis. Por último, risotto de setas y ajete atruzada, arroz, bueno, arroz blanco, caldo de setas, no te especifica que ingredientes lleva, nata vegetal, no te especifica de que es la nata vegetal, normalmente suele ser de soja, con aceite de palma pero ni te lo especifica, seta, cebolla, ajo tierno, queso vegano, no te especifica que lleva queso vegano, ole tus narices, vino blanco, vino y margarina, dos ingredientes que no añadiría nunca, pasta de trufa, no te especifica de ingredientes, pimiento, aceite de oliva, virgen, sal, mal, mal, mal etiquetado y nata vegetal y queso vegano, qué calidad, qué opciones de calidad hay ahí, porque puede ser opciones buenas que lo dudo y opciones muy malas que creo que acertaremos. Luego, opciones de postre, arroz con leche de coco y pistacho, leche de coco, bien, alimento sencillo, azúcar, arroz, pistacho, jerguido de sal, canela, piel de limón, cada segundo ingrediente azúcar, del cual en su composición cada 100 gramos tiene un 20%, 19,7 de azúcar, sano no es, un arroz con leche normal y corriente toda la vida, bueno, vale, pero sano no es, es que lo de sano lo destaco porque se dijo como que era alimentación saludable y no, no nos engañemos, es una alimentación del montón que está bien para que vienen a casa pero no san. Segundo postre de tres, tarta de queso, primer ingrediente, queso crema, azúcar, nata, almidón de maíz, huevo, harina de trigo, harina de almendras, mantequilla, sal, canales, ralladura de limón, azúcar mal, nata, innecesario, es un buen queso crema no necesitas nata, huevo bien, obviamente, harina de trigo innecesario, harina de almendras para hacer la base, bien, pero ahí hay muchos ingredientes que es una tarta de queso de supermercado, sin más. Y por último, brownie de chocolate y frambuesa, que lleva la azúcar hasta arriba, primer ingrediente azúcar, huevo, mantequilla, chocolate, harina de trigo, frambuesa, un brownie de supermercado, normal y corriente, a menos que esté buenísimo de supermercado, o sea, no tiene más. Y claro, vamos a ver la azúcar porque es el primer ingrediente y si es el primer ingrediente es el que más tiene y tiene 32 gramazos de azúcar, un tercio del brownie es azúcar, sano, no. Bueno familia, he analizado todos los platos, espero que no os haya sido muy chapa, simplemente hay que analizar esto que se recomienda como sano, es una opción del montón que está bien dentro de lo que cabe, la mayoría de platos están bien, pero no viene a ser sano, tampoco es algo insano, no está mal, seguramente la mayoría de gente que no coma saludable, pues esto está mejor que cocinar en nuestra casa con grandes cantidades de azúcar y demás, quizá no sale bien de precio mejor que comprarlo y hacerlo nosotros, pero bueno, decid vosotros, ¿qué opináis? ¿Bien? ¿Mal? ¿A favor? ¿En contra? Dejádmelo en comentarios y recordad de seguirme, darle a me gusta y compartir si os ha sido interesante. Un abrazo, curcuminos, nos vemos en el próximo vídeo, el próximo domingo. Muy buenas, como ya sabéis, yo soy el doctor Alex Yáñez de la Cal, si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida, siendo el tratamiento de una patología, de objetivo, tanto digestiva como inflamatoria, como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, un melicobacter pylori, una disbiosis, una menorrea, un problema hormonal del hombre o simplemente mejorar el colesterol, mejorar triglicéridos, mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético, que ya sabéis que podéis contar conmigo, los asesoramientos, os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo, que es mi página web, donde podéis rellenar un formulario y os contrataré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud. Nada más, seguidme en mis redes sociales y estaréis actualizados con todos los casos y todas las actualizaciones que voy subiendo y nos vemos. Gracias.